Foto, Instagram, arroba a Isa González Isa González es conocida además de su talento, por el increíble físico que ha ido desarrollando con los años. La actriz mexicana dio de qué hablar recientemente cuando se filtraron algunas fotos suyas donde se le veía, como a todas las mujeres del mundo, celulitis en las piernas. La también cantante fue captada por los paparazzi disfrutando de unas relajadas vacaciones en las playas de Cancún, acompañada de su nuevo galán el actor estadounidense Josh Duhamel. La pareja fue captada pasándola genial y muy románticamente, pero lo que se volvió tema de conversación en redes sociales fue el cuerpo de Isa. La actriz lució un diminuto traje de baño, dejando al descubierto un poco de celulitis en sus piernas y también un vientre un tanto inflamado, por lo que los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. A pesar de las críticas, sus fieles seguidores la defendieron a capa y espada alegando que al igual que todas nosotras, ella también tiene derecho a tener imperfecciones. Sin embargo, fue la misma actriz quien puso punto final a la controversia al publicar desde su cuenta de Instagram un video en el que posa frente al espejo y presume su cuerpo de infarto, siéntete cómoda en tu propia piel. Nadie puede quitarte eso, escribió la actriz de Bobby Dreyf en el video donde muestra su esbelta y tonificada figura, tal parece que Isa quiso dar a entender que las fotografías no eran reales o quizá lo hizo para defender la libertad de tener un cuerpo real e imperfecto. Sea cual sea la verdadera intención, solo nos consta que la actriz está muy comprometida con su apariencia física y que se esfuerza a un mundo para conservarla. La prueba está en sus fotografías donde se le muestra entrenando arduamente en el gimnasio. Si quieres ver las fotografías de Isa disfrutando sus vacaciones en la playa, puedes ingresar aquí. Famosas mexicanas Isa González Vacaciones Playa Celulitis Fotos Paparazzi